Estábamos comentando aquí con el tremendísimo Cholo, aquí en el programa 3Grupeo, que el Cholo es músico. Cuéntanos Cholo, de tus actividades llevando la música mexicalense a otras partes del planeta. Del planeta tierra, no, anduvimos anoche por el puerto de San Felipe, bastante bonito, 4 de julio festejando Palmera, Coco, Playa, ya sabrás, ¿no? ¿Y cuál es tu trabajo ahí o qué es lo que haces o en qué consiste tu responsabilidad dentro del grupo? Bueno, mi irresponsabilidad, no, bueno, Lago de Animador, trabajamos ahí con el grupo y además tocamos las percusiones, un montón de cositas ahí que hacemos, hasta cantamos y todo el rollo, ¿eh? ¿Con cuál grupo? Ah, se llama Alterados el grupo. Ahí lo vamos pasando suave y por aquí vamos a andar también en Mexicali un día de estos, ¿eh? Cuando nos inviten. Muchas felicidades a toda la gente que nos ve en la ciudad o en el puerto de San Felipe y también a la gente que nos está viendo en Ensenada, San Luis Río, Colorado, Sonora, Tijuana y los demás municipios de Baja California, que ya no me quedó ninguno porque ya se me los terminé todos. Sí, estos, los cinco completos. Bueno, siga viendo 3Gruperos, aquí estamos. Vamos.